Mi nombre es Mauricio González Troncoso, estoy en el Tecnólogo de Automatización Industrial. Yo estudié en Programa AT&T debido a que me brinda varias oportunidades en el campo laboral. Además, tengo la oportunidad de ir avanzando poco a poco. Le diría a los otros jóvenes que estudien un programa AT&T, ya que brinda oportunidades para la flexibilidad en el horario. Además de que nosotros tenemos tanto teoría como práctica. Y con esto nosotros podemos ver que lo que está explicando el profesor en el tablero, pues realmente es lo que se vive en la industria. Ahí podemos nosotros estar haciendo circuitos, estando en máquinas que se encuentran actualmente en la industria. y estar actualizados frente a lo que nos espera más adelante. Únete a la ruta AT&T, tu momento, tu futuro.